Bueno, esta es la runa más utilizada, se me ataca con Udyr, precisión con estrategia ofensiva, triunfo, leñada, celeridad, copia y gracia, y en la secundaria, broquería, celeridad, caminata sobre agua, y luego ya velocidad de ataque, fuerza de la tabla y armadura, vamos a ver que tal, bajo en flash y aplastar. Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con Udyr, jungla, vamos a ver que tal, vamos a empezar, bueno, es que con Udyr sí que es verdad que solía empezar yo en el blue, me salía más worth it, cariño. Sí, es más, no, 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 voy a irme, ayúdame, Riven, voy a empezar por el blue, lo prefiero, así luego a ver si puedo bankear a top, es que set, no, tampoco quiero ese set, mucho set, quizás me haga el blue y demás, y si veo que eso, a lo mejor te va a bankear, no sé, a ver, o a mí, me va a venir, me va a venir, pero bueno, ya sabéis chicos, en la descripción tenéis los pasos a seguir, si queréis un regalorio gratis, vale. ¿Qué pasó en el directo de ayer? ¿Qué? ¿Qué pasó? Al final. Que me fui, a dormir, no sé, ¿qué quieres decir? Las mejores surfs, es una para video. Perdimos todas, tío, perdimos todas las putas surfs, tío, pero se ve fatal. ¿Y comenzó en round? Vale, comenzó en el red, ¿no? Ok. Al nivel 2, es verdad que quizá me tiene que subir una portuguita, pero bueno. Vino aquí el G. Vamos a maximizar la Q y la E. Vino aquí el G. ¿Dónde está G. ahora? Por ahí. Ya. Está detenado. ¡Venga, Venga! Vale, voy a intentar robar el Blue, pero no es que me... ¡Hostia, mira, está... me estoy yendo ya a su... Joder, te vas para el otro lado, mierda. Vale, voy, eh. Vamos. ¿Esta si la matamos? Si es que no sé por qué cuño ha aparecido. Ya, por este. Me pongo un War por si hace flash. Ahí está. No hace falta que haga flash, ¿no? ¡Oh, hijo de puta! Va, por si acaso. Quédatela. Ahí está, perfecto. Worth it. Lo voy a reventar. Vale, va el set. Va el set. ¿Va el set? ¿Va el set? No, va. Ok, no. Sí, sí, sí. Se ha visto. Se ha visto. Se ha visto. Venga, si quiere. Entre los dos le he reventado, pues el horto. Vale, muy buena. Ahí le robo un poquito de jungla. Pero nada, no se había echado el Blue, ¿no? Tenía solo el Red, así que su Blue se lo podría intentar robar. Ahí no sé qué ha hecho todavía, sinceramente. Si algo puedo rotar al... Yo creo que se ha leído el click o algo, ¿eh? La fe. A ver, en un uno contra uno es que G me revienta. Y no tengo worth para poner aquí. Me voy a hacer aquí por si veo que viene G. Es que tiene que ir. El G está yendo. El G está yendo. Va, vente para acá. Vale. Vale, perfecto. Creo que están los lobos. Sí. Sí, aquí está. Vamos, vamos. Te estoy yendo, ¿eh? Hola, G. Pobrecito. Ah, qué puto. Se hizo el lobo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, muy buena, tío. Nada, a ver. Podría ir a bot, ¿eh? Vale, voy a bot. Estoy yendo, ¿eh? Tira. Go, go, go. Tira. Vale, haga esta plaza, G. Que sea no F. Perfecto. Ya nos hacemos el bicho río, que es muy importante, ¿vale? Siempre que podéis hacerlo en los bicho río. Y de ahí me he pido, voy a usar el smite. Para pegarme cuanto antes. Vale, a ver si te puedo ir a tomar a banquearte. Uh, el Drake sale ya. Interesante. Pues espérate que a lo mejor... Aquí Drake. Es que estaría bien hacerse el Drake, la verdad. Me hago el red y mira, a ver. Vale, acabo de guardear justo ahí, el bardo, sí, lo he visto dentro. Llevo pingguards y algo, el Drake. Eh, podríamos hacerlo. El raid va bastante mal, lleva bastante mal también. Me hago el raid y nos hacemos el Drake. Puse a den bot. Vale. Y puse a mid también, para mantener a Zovey a Raya. Puse a tanto bot como mid y nos hacemos el Drake. Vale, ir al Drake. Y ir poniendo el este, el Drake. Ahora alternamos entre Tortuguita y Tigretón. No, nos iniciamos la Q de ahí, la E, vale, chicos. No tengo el smite, eh. Es una putada. Voy. Los de bot como que me habéis ignorado, que flipas, eh. Me voy a hacer Drake, ni puto caso. No, no, ya no, ya no. Ya me lo he hecho solo, pero no lo he hecho. Yo también lo quiero. Vale, vamos. O sea, si no me ibas a seguir jugando, jugando un poquito. Ya que estáis todos jugando, tendré que ir a top. Ahora voy a top. Me hago los picuchillos y voy directo. Es un coñazo hacerse los picuchillos, tío. Es un bicho, es simple, tío. Ya sabéis que la pasiva de Udyr son tres cargas, ¿vale? Cuando cambias de forma, consigo una carga. Y la carga te da un poco de velocidad de movimiento y un poco de velocidad de ataque. Por lo que siempre es bueno ir combinando. Eh, Yasuo, te ha visto subir. Aún así. No me jodas el gank. Vale, mi blue sale ya. Así que a lo mejor Jimmy intenta hacer counter de Jangle. Es probable. Como le hemos jodido antes. Y encima le robé el buffo, también. Me voy a hacer el blue, no me refiero un puto que no. No, se lo voy a smitear. Lo he metido en hierbas. Es que a lo mejor tiene un guarda aquí en hierbas. Es muy probable. ¿Ves? Ahora tengo dos acumulaciones. Me pongo el tigre otra vez y tengo las tres acumulaciones. Y así, entonces tengo más velocidad de ataque y de movimiento. Me gustaría. Y el centro es el palo base. Ya. Y te iba a gankear ahora mismo. Pues nada chicos, te quedas sin gank. Es lo que hay, tío. Así es la vida. Ves, ahora yo me suelo maximizar la E. Me viene bastante mejor. Y como nos lleva para el item de jungla, pues me vaquia. Esta partida va bastante bien. A lo mejor hasta me pillo en la bota de nivel 5. O sea, las de movilidad, las amarillas. Para correr una salvajada. Va a ser una tontería, pero cuando vas bien en la partida. Y yo creo que esta partida puede ir bastante bien. Un poco de velocidad de movimiento. Y llegó el set. Hasta ya bien. Pero sí que os voy a ganar el ataque. Es muchísimo mejor la bota de mercurio, ¿vale? O sea, caso. Vale, el set está allí. Los de botes se mantienen pushados. Uuuh. Pues va bien el otro eje, ¿no? A ver si voy a tener que ganar. Es que un bar te jode mucho, ¿eh? Vas a subir para dejarlo. A ver, vale. Subo, pero... Uf. Vale, voy a subir. Esta es la fruta, es lo bueno. Así que... Tranquilo, usando la fruta. A ver, haz atento. Vale, una, dos... Estoy en el río. Vamos, go. Voy subiendo a top. Hijo de... No. ¿Cómo ralentiza tanto el pibe? Se acojonen. Dale una de la Q y lo puedo... Le puedo lanzar R. Bueno, ya que... Si hice flash ha sido por el smite. Si no, no lo habría hecho. Como tengo el smite del azul, ralentiza. Al objetivo. Y ahí lo habéis visto. Le ha ralentizado y me ha dado tiempo a... Pillarle. Estaría bien, pero no tengo... Gracias. No tengo flash. Voy a poner un ping aquí, ¿no? No, me fío. Vale, no es cierto. Vale. Voy a top otra vez, ¿eh? R.I.B.O.N. R.I.B.O.N. Oh, hostia, está allí. Qué mierda. Vale, sigo, ¿eh? Yo sigo. Vale, allí se ha metido. Hasta la cocina. ¡Uh, buenísmo! Vale, espera. Te lo quito. Vale, quedate perfecto, ¿no? Es que se te está muy roto el cabrón. Uh, tío, ¿qué es que me acaba de dar, chaval? Porque no tiene la ulti, sino así me podría hacer perfectamente. Y espérate que no me haga. Puedo subir. Vale, ahí se ha comido demasiado. La W, ahí está. Mientras ataque la W, nunca os dé en el centro. Porque si no se hace daño verdadero, ¿vale? Lo que hace daño verdadero es ignorar toda tu armadura. Eh, creo que tiene ulti de las iglesias. Yo me piro, ¿eh? Yo me piro. Si no le pego este stun allí, ahí. Mejor esta botas al fin. Pero mal. Y de ahí me pillo la fuerza de tenibilidad, ¿vale? Chicos, después de esto, después de la fada de la... El... El hito en este jungler guerrero. Y la botita de mercurio, pues me pillo. Un saludo, Maxi. Un saludo, ahí. Un saludo, yo sumado. ¿Cómo estás, guapo? Pues bien, estoy bien, no me quejo. Ahora voy a botar un momento, chicos. Me hago el raid y os bajo. Lo puséis. Os bajo y si matamos a los dos, tiro el heraldo allí. Y se lo hacemos. Yo también puedo bajar. Ya, pero es que si bajas es un canteo. A ver, estoy bajando, ¿eh? Vale, no tiene ward. Vamos, ¿eh? Va, es que joder. Está jugando súper mal a pushy esto. Voy a hacerme el bicho arriba, rápidamente. Pues el Drake está up. Ya sabéis, chicos, en el meta actual los Drake son importantes, no lo siguiente. Así que vamos a hacérnoslo. Bueno, me lo hago yo solo, ¿eh? Incluso. Y ahora alternamos entre Tortuguita y Tigretón. ¡Uf, tía, mira! Está aquí el Mierda, ¿síste? Pues a por ti. Yo está muerto. La está cagando muchísimo allí. Yo creo que... Debe estar un poco tilded ya. Haciendo pues el Sol Sentido. Vale, voy. Vale, ha hecho flash. Haga esta flash, así que le voy a intentar robar ahora la jungla a este Mierda. Vas a robar el sapito. ¿Qué es ese bot? Zed no tiene jung. Tiene R. Vale, perfecto. Zed no R. Uy, qué pena. Se quedó el W-UFO. No creí que tuvieran un Stogordeo, la verdad. Fallo a mí. De haber tenido el Smite, podría haber gastado el Smite con el sapo y me recuperaba vida. Y entonces no me mataba al otro día. Pero bueno, ha salido W-UFO. Muy worth it. Perfecto, entonces. Muy buena. Super worth it. A veces no pasa nada por morir. Si terminas oyendo bien... Ah, y le he robado el sapo. He muerto. Pero qué es lo bueno. Que al final han muerto tres de ellos. En cambio, ¿nosotros solo uno o dos? Uno. Sí, no, porque Ciela no murió. Bueno, ya está. Worth it. Worth it. Un saludo a Rodrid. Ya se viste en la descripción. Te visto los pasos a seguir. Si os queréis suscribir de manera gratuita a mi canal de Twitch, si os ya recibo un regalo de gratis. Claro, creo que te puse un Warakist. Ok. Ahora te vuelvo a dankear. Es que tengo el heraldo. Tengo que usarlo ya, tío. Que se me va a acabar. Voy a top y los tiras. Va, vente rápido. Es que lo voy a tener que tirar ya. Sí, lo he tenido que tirar. Pero ya se me estaba yendo. Vamos a forse. Vamos. A full. Cuidado, ahí arriba. Cuidado. Ahí está. Va a tirar la W. Ahí está. Perfecto. Vale. Menos mal que tiré el heraldo. Porque ya se me estaba acabando el timing. Voy a mid. Buah, chaval. Qué de oro. Uf. Qué bien sienta esto. Me gustaría traeros también un gameplay con Udyll, pero AP. Jugando con el Fénix. Podría estar divertida. Que sé que es una habilidad que nadie utiliza, ¿vale? Al Fénix. Sinceramente renta mucho más el Tigre. El Tigretón. Pero bueno, me gustaría hacer una con el Fénix. Que hace mucho el juego con... Voy a mid. Se lo hacemos. Vamos a cortar. Estoy yendo, estoy yendo. Tiro un cabezazo. El heraldo. Tiro a otro. Uuuh, me estoneo. Qué joder. Vale. Es tantita la chavala. No, pero Yasuo, ¿no estabas aquí? No, estaba muerto. ¿Te mataste? Estaba muerto. Sí. Hostia. Fallo mío, fallo mío. Entonces, hostia, yo creí que estaba vivo, tío. Tío, me estoneo aquí otra vez y ya está. Hostia, qué filtro. Juego al matcher. No son horas para jugar. Vale, ya está en top. Es nivel 8. Va bastante mal. No tiene nivelito. Me juego un long cabra y así le va a llegar para ampliarse el sable. Ahí la he cagado contra la otra. Contra el lazo, ¿eh? Porque creí que estaba Yasuo. Pero bueno, no pasa nada. Qué pick fail, tío. Un saludo a Sasuke. Un saludo a Sasuke. El otro lado, el Heraldo, aparece un poco. Set no está aquí. Ok. Mira lo que. Aparece el Heraldo otra vez. Nos da tiempo a hacernos otro, ¿eh? Otro Heraldo estaría guapo, ¿eh? Creo que está por arriba. Ya, voy a hacer el bicharrío. A ver si le pillo. A lo mejor está por la zona. Tengo pinta. Qué loco pinta. No, se lo hizo Set. Voy a por Set, estoy subiendo. No, Riven, aguantale. Estuneale, pero que no te dé muchos golpes. Joder. Podrías haberte esperado al menos para que le diera yo. Le iba a smitear. Básica. Para darle el assist, pero dijera. Gizzoe está por acá. Mira, mira. ¿Sigo pushando o lo ayudo? Como tú veas. Vale, hagas esto al prender. No sé por qué, señor. Vale, estoy en lo prender. Perfecto. Mira, está aquí. Ahí está, perfecto. Heraldo, Gizzoe quedó defendiendo mid. Sí, nos da tiempo. Tenemos la presión 2 de tope. Vale, a ver. Aprovechad cuando abre el ojo porque así le quitéis más. Ahí está. Podemos... Uh, el Drake está up, eh. Vale, lo tiro en mid el heraldo, eh. Usamos mid. Vamos a jugar. Y de ahí al Drake. Yo diría... Bueno, voy yo solo, ¿vale? Vosotros usar mid. Yo me hago el Drake yo solo. Que nos mate enemigo. Hostia, está el Gizzoe. ¿Qué coño? Hola, Gizzoe. Pues nada, tío. Pues hasta luego, loco. Un placer. Pobre Gizzoe, debe estar hasta la polla ya, eh. Mira, mataste a Seth con el heraldo. Uh, la habías matado encima. Ajá. Con el heraldo lo mataste. Sí, ¿no? Bueno, pues ya está, ves. Por cierto. Este es un Giendo arregla, eh, chicos. Bueno. No puedo ayudarte. Vale, voy a... Hay que romper el voto, rápidamente. Vamos a seguir pusiendo esto. Hay dos en... Emir. Vale, sigo pusiendo la línea. Vale, no hay nadie en el mini mapa. Eso no me gusta, pero... Bah, sorprende. Oh. Bueno, chicos, yo la subo. Yo esta la post subo. Así que ya sabéis, chicos. Si os gusta laís, si no os gusta el like. Te haganmele que dejar el comentario. Es que os ha parecido. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!